Música Hay bandolero y me gusta ser vago Aunque he vivido de un solo querer Voy por el mundo gozando y sufriendo Y nunca me he engreído con una mujer Muchas mujeres hermosas que he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo deseo un recuerdo de mí Y así suena la banda carnaval Que sigan mi ejemplo y que sean muy felices Muchas mujeres hermosas que he visto Falsas promesas de amor recibí Pero mi vida es pagar por el mundo Solo deseo un recuerdo de mí Música 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 Música